Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel y esto es Cucha que te diga. Bueno, pues aquí empezamos un nuevo blog que vamos a... José va a salir con Pepa y demás y entonces pues nada, pues es el comienzo del blog. Pues nada, bienvenido y acompañarnos en la aventura que vayamos a hacer esta semana. Que no sé de qué tipo será, ni lo que te hará decir, pero bueno, todo es hacer las cosas con alegría, optimismo y... ¡Vamos para allá! ¡Ea! ¡Lo has dicho! Mira, en este barrio que veis detrás mía, que había así los naranjitos, creo que sí, ¿no? Sí. Este barrio... ¿Esto de aquí atrás? ¡Esto sí! Pues eso de ahí atrás es un barrio muy chulo, porque son los bloques muy chiquititos, tienen los naranjitos, las callecitas muy estrechas. Y por ahí estuvimos a puntito a puntito de comprarnos el piso, porque es un barrio como muy... No sé, que nos gusta mucho, porque es chiquitito, luego tienen los naranjos, siempre está oliendo azahar... Y muy tranquilito. Muy tranquilito, luego hay... Cuando llega Semana Santa hay varias hermandades que pasan por ahí y a mí que me gusta tanto, que quiera que no venlo en esa calle tan estrechita, queda muy chulo. El mercado con sus churrerías, en fin. Porque aquí en Huelva había, como a ver, había tres mercados. Este, uno antiguo en el centro, que ya lo cerraron y lo han hecho uno como muy... Muy moderno. Muy cosmopolita. A mí esos mercados que pasan que están tirando en una nave espacial... No, no, no. Como que no. A mí me gustan los antiguos. ¿Tú comprendes? Pero otro que había en la zona de las colonias, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y ese, lo cerraron y lo cerraron. Y ya está. Y este que, digamos que... Este también lo han cerrado, ¿eh? Este también lo han cerrado, ¿eh? Este lo han cerrado ya también. Lo han cerrado porque lo van a restaurar. Ah, bueno, pero... Lo quieren reformar. Lo van a restaurar. Sí, pero el problema es la gente que tiene los puestos ahora de que come. Eso. Ese es el dilema. En fin, las cosas que las planeamos bien y luego nada. Pues eso, que os quería enseñar este barrio así... No sé, que me gusta. Mira, ve la callecita. Mira. Esa de ahí atrás. Luego tiene muchas calles peatonales. Voy a dar la vuelta despacito. Para que no os sumareéis. ¿Ves? Tiene muchas calles peatonales. Luego... No sé, que es un barrio que nos gusta. Está muy bonito. Y aparte, ahí está la misma prácticamente por la zona donde vivimos. Seguimos teniendo cerca todos los sitios donde vamos. Seguimos teniendo cerca a los amigos. Sí. A las familias. En fin. Hombre, y ahí tienes la joya, una de las joyas de Huelva. El barrio obrero. Que ya os lo he enseñado en varias ocasiones. Que eso, que ya vamos llegando al primero de nuestros destinos. Ten cuidado con el escalón. Mamá. Aquí hay escalones. Aquí es. Aquí no es. No, es la siguiente. Esta es Guatemala. No, esta es Isla Salter. Esta Isla Salter. No de pista, no de pista de dónde estamos. No de pista, no de pista. Vamos buscando una librería para comprar un libro, niña. Sí, no vienen los fans. Vienen los fans. Y los agribillan. Ay, no, 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 no. Ya estamos acercándonos a nuestro destino. Os podéis imaginar lo que ha pasado, ¿verdad? Pues eso. Que hemos ido a hacer los mandados. Nos hemos salido con mucha fuerza grabando. Ah, que basta. Que vamos a hacer los recados. Que va arriba, que va abajo. Al final nos hemos liado. Cascar, 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 cascar. Y que ya no grabo más nada. Que ya cuando me he acordado, pues ya estaba en casa. Ya. Con la camiseta del abuelo puesta y todo. Así que... Que eso, que nada. Que ya iremos contando un poco cosa que va a ser aquí dentro. O por si salgo otra vez, que tendré que salir seguramente. Y ya está. Así que eso. Ustedes ha cerrado la idea y os he contado la vuelta también. ¿Vale? Ya. Bueno, pues hemos venido a comprar aquí. Al día por día. Al día que llevamos el carro. Mira. Porza. La barriga es la faja, ¿eh? Sí. Que sí. Yo también llevo faja. Que no hemos puesto púho, nena. No hemos puesto púho de todo. De todo. Así que coño faja. Que no hemos dado la gran vida. Tú que dices. Como Dios manda. Ya no lo quitaremos. Ay, vaya, pobre. Ya vendrán las épocas del hambre. Ay, vaya. Y hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Y esto. Y todo eso que te da. Claro que sí. Y nada. Que eso que hemos comprado aquí en el día. Verduras, ¿eh? Ya lo veréis cuando hagamos el vídeo. Todo verduras. Que eso. Que el vídeo no lo subiré en este blog. Ya hará José un blog. Un vídeo aparte. Porque aparte van a salir muy buenas ofertas. Para el día 11. Que no sé cuándo subiremos desde luego el vídeo. Porque ya sabéis que tenemos... De aquí a los 11 yo creo que sí. No, es que vamos con un... No veis el vídeo de las compras de Vestos. No, es que eso. Tenemos un atraso increíble. Porque para ustedes y para mí. Hoy es el día que he subido el blog de Canarias. Así que imaginaros el retraso que llevamos. Yo escucho a la gente. Es que llevo dos días de retraso. Y demás y digo... ¡Dos días! Puede ser previsto. Y nosotros llevamos dos semanas. Un tres. Un tres. Menos más que no llevamos la programación de Telecinco. Si no... Verdad. Bueno, mi hermano no lo estaría viendo nadie. Nadie. Que eso que han echado a... ¿A quién han echado? Yo no lo vi a noche. Sí. Ah, a la... Bueno, ya lo sabréis todos. ¿Qué han echado? Pero yo no. Pues han echado a... Porque como no sabemos cuándo es eso... Y la gente... Verdad, ¿verdad? ¿Y cómo os parece? No, echaron ayer a... A la esta. A la Aramí Fusté. Ah. Ella lo quería. Ella lo quería. Sí. Pero vamos, ella lo que quería es salir para después volver. Ya sabéis cómo va... Como es Aramí y cómo va esto. Se dejó su alma en su casa y ella quería ir a recuperarla. Habla más fuerte. Que ella se dejó su alma en su casa y quería ir a recuperarla. Que nada. Que lo he dicho. Que vamos para casita. Porque estamos hartos de edad. O el paseíto. Perdón. Que me pica la nariz. Yo creo que... ¿Cómo me pica la nariz? Yo creo que a la Aramí se le han acabado. Las compresas estas de los escapes. Y en el presupuesto nos la quieren meter. Mira, pobre bicho. Me voy para acá. Anda, me voy para mi casa. Y me me ha gustado yo. Y le he hecho la culpa al perro. Ay, qué tío, bajo barro. Qué escatológico, ¿eh? Qué bueno de que... Que nada, que vamos para arriba porque hemos estado dando una vuelta. No he grabado porque... ¿Por qué no me ha acordado, Mari? ¿Para qué voy a poner pulsar y conterilla? Y además que no nos hemos movido de la misma zona, poco. No, pues sí, sí no me he movido. Porque mira, el chino este que hemos ido... Un chino nuevo, sí. Sí, es verdad. Bueno, nuevo. Ya llevamos a transitivo. Pero que no... Pero nuevo para ellos. Sí, sí. Pero que no me ha acordado. Y como aquí el que se acuerda soy yo. Porque este no se acuerda nunca de sacar a la cámara. Gracias por traerme a Retopó. ¿Esto? ¿Tú que has venido? ¿A hundirme o a sacarme a relucir? Bueno, pues lo dicho. Que nada, que os dejo que voy para arriba porque hay cosas que se pueden descongelar. Y entonces, pues no está bonito que nos gastemos los dineros para aquí. Para que luego se pierda la cadena de frío. No está bonito. ¿Qué lo he dicho? Que nos vamos. Adiós. Me voy a dar un paseíto por la playa. Porque hace, yo que sé, el tiempo que no voy. El verano pasa, no fui. Y cuando me ha coincidido en Canarias, pues tampoco he estado yo. Lo que es yo, mi persona, no está en la playa. Y me voy a dar un paseíto por la playa. Entonces, una de las cosas que quería comentar es que es un fastidio no tener coche, como lo tengo yo ahora mismo. O encontrarte la situación de no poder cogerlo. Pero también es bueno porque así te das cuenta de si tienes gente buena a tu lado o no. Porque sabes con la gente que puedes contar cuando necesitas un favor o no. Y la verdad que en estos días nos estamos dando cuenta de que tenemos gente a nuestro lado que es buena gente, que es bueno tenernos a nuestro lado. Y que merece la pena conservar las buenas amistades y hay que poner todo lo que podamos de nuestra parte. Ahora me voy con mi amiga, mi amigo Antonio, el marido, que están allí atrás esperándome. No sé si están saliendo en plano. Y ahora os enseñaré un ratito un poquito por donde voy. ¿Vale? Venga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahora vamos andando. Y ahora vamos andando por la arena de la playa. Y ahora vais a ver la extensión de playas que solo tiene... Nada más que este trocito de... Este trocito de la costa de lo que es el pueblo, ¿sabes? Ahora aquí hay una... Siente cómo está la playa y es octubre, ¿no? Mirad. Es que yo no porque sea mi tierra, hija mía, pero esto es un orgullo. Tener... Tener estos kilómetros y kilómetros y kilómetros de litoral y que tengamos gente espacio para ponernos todo el mundo, por mucha gente que haya, que sea la playa de un mismo pueblo y entre la gente del pueblo, la gente que viene de fuera y tengamos... Y estamos en octubre, mira cómo estamos todavía. Y vamos y vamos y vamos y vamos. Vamos y vamos y vamos. Adiós, hijo. No, sí, claro que voy. Ya que me ha hecho tus primeros pantalones y pegarme la caminata. Pero vamos, que la tarde está espectacular para dar paseíto por la playa, vamos. Da gusto. Vamos, no decirme que esto es una ollita. Ahora empieza uno a andar, andar, andar y a respirar. Eso, respira, respira. ¡Ah, qué rica! Oye, está el agua buenísima, ¿eh? Lo llegas a ver, me traigo el bañador. No te entusiasme, Pepe, que te veo. Que no traemos toalla. Está el agua más calentita que en verano. Y ya veremos hablando del coche. Yo creo que hace por lo menos ocho años que yo no vengo a la playa. Desde que estábamos en el campo y desde que estoy ligado con la playa, ocho años que no vengo a la playa. Ahora nos vamos a sentar un ratito en la arena, hijo. Para que te relajes. Está buenísimo el agua, ¿eh? No te lo estoy diciendo. ¡Mira! ¡Una gaviota! A ver si la cojo. Ay, que no tengo las gafas de cerca y no veo otro escoño. No sé si la ha grabado o no la ha grabado, ¿por qué no quisco? Ahora me caigo, ahora me caigo y me chasmo más. Bueno, pues ahora os voy a seguir enseñando más cosas. ¡Ole, ole! Aquí estamos. ¿Cervecita? Cruz Campo. Cero, cero, ¿eh? Para que luego no me critiquéis. Cero, cero. Cruz Campo. ¡Ole! Lo que pasa... Le está buena la de Canarias, ¿eh? Pero esta es... Esta es esta. Voy a ver si pongo el móvil de manera de que nos cojamos los tres. Fede si los cuatro o por el miguel, que lache. Por ustedes. No, no, yo cero, cero, no. Por ustedes. Ella va bien preparada. Él que es el que conduce, el pobre, una... Una pezzi. Una pezzi, como los niños chicos. Hay que conducir, no hay que beber alcohol. Y el pobre, como ya está organizado, dice, pues vete tú y te da la vuelconcita por la playa, que te dé el aire, que te dé más que más la cara. Pues moreno no me ha cogido, ¿eh? No, pero por lo menos... Sí, 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 sí. Nos está dando el aire. Bueno, pues ahora estamos en la parte de... Uy, los pelos, me parezco a Cracky, el payaso ahora mismo. Estamos... Hasta recogiendo concha. Venga, con esta gente. Estamos en la parte de la ría, ¿ves? Donde en el bloque el otro día estaba Miguel, que decía que se cogía las canoas, pero ahora nosotros estamos en el lado opuesto, en el pueblo, en Punto Umbría, a donde llega ese barco. No hemos llegado todavía al... Muelle. Al muelle donde llega ese barco. Aquí está esta gente, lo que pasa es que se separa mucho de mí. Y... Y eso. Pero este es el club... Este es uno de los club náuticos. Bueno, el club náutico, ¿no? Sí. Esto es uno. El otro está por el otro lado. Más para adentro. Y esto, que esto es un paseíto que estamos hablando, que es que hace una temperatura ideal. Buenísima. El agua estaba buenísima. Donde habéis visto que nos hemos estado metiendo en el agua estaba buenísima. Y la verdad es que hace una temperatura ideal. Y estamos dando un pequeño paseíto por aquí, que es la ría, lo que todo el mundo conoce por la ría. Así que nada, seguiremos mostrando cositas y nos lo enseñamos. Esta gente es un lujazo, esta gente que vive aquí, a primera línea de la ría, porque esto, aquí ahora, eso sube cuando sube la marea. Que va, que va. Eso es muy malo para la humedad, para los huesos y esas cosas. Eso es buenísimo. Que no me venen los dientes largos. Sí, no. El muelle donde atraca la canoa, que Miguel os comentaba el otro día desde el otro lado. O sea, que detrás de esa línea verde, como de Pinares, de Marisma y de eso, es donde estaba Miguel grabando el otro día. Y aquí, es el muelle donde atraca ese barco, que te hace la ruta por todas las rías. ¿Veis? Y es la más de bonito hacer ese trayecto. Gracias. 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 Gracias.